y luego lo hemos sentido a dos votos de poligüero las cuatro chapas que hay princesa y los pincelones han hecho la chapa bueno, pillaron la ceneta, bueno, si hay quien es más biótico ¿Con qué? ¿Y un poco blanco o dos amores? ¿Y un poco blanco? Hasta luego ¿Con qué? Ok, yo no me cuento. 40, ¿no? El 12. El 12. Eh... ¿Recuerdas a un folio? 12, eso está aquí. No tengo folio, sí. Vale. Vamos a ver... Y veo... Acabaré con la que... Se cagó un trame, lo voy a comprar. ¿Me han echado? ¿Me han echado? ¿Me han echado? ¡Eh! ¿Me han echado? ¿Me han echado? ¿Me han echado? Sí. ¿Me han echado? ¿Me han echado? ¿No me han echado? Pues, para hacerlo. Gracias. Gracias.